Por lo pronto, fíjense hoy, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood dio a conocer que la Junta de Gobernadores, son los ejecutivos por supuesto del premio Oscar, se reunió para discutir la mejor manera de responder a las acciones de Will Smith en los premios Oscar y además de aceptar su renuncia, se decidió que por un periodo de 10 años, a partir del 8 de abril del 2022, el señor Smith no podrá asistir a ningún evento o programa de la Academia en persona o virtualmente, incluidos entre otros los premios de la Estatua Dorada. Por su parte, Will Smith emitió una declaración rápida sobre su prohibición de los premios Oscar, afirmando que acepta, respeta la decisión de la Academia y esto lo confirmó mediante un comunicado a CNN. Él ya tenía muy claro lo que venía y por eso es que también renunció, recordemos que aquí vimos la noticia, que renunció a la Academia. Así es. Por supuesto, Agar, fíjense que recientemente Sergio Mayer, quien fue diputado, subió un video en el que textualmente Mayer dice que para tapar y descubrir la ineptitud, estupidez y o corrupción de su amigo Beceiro, es decir, mi asesor legal Alonso Beceiro, intentaron desacreditar en televisión abierta el testimonio de Alexia N., no es Alexa, pero él le dice Alexia, es Alexa, una mujer que tuvo el valor de denunciar a su propio padre por abuso sexual cuando era menor de edad, eso dice Mayer, y eso simplemente la revictimizó, que le explica a Gustavo Adolfo Infante, eso se llama misoginia, que utilizar al inepto de su abogado para denunciar a un diputado por haber apoyado a una menor de edad víctima de abuso sexual, acusándome de supuesto tráfico de influencias para así desviar la atención de un proceso contra el presunto abusador y que eso simplemente se llama corrupción, eso pone Sergio Mayer, y hoy, este, justamente... Hoy te voy a decir que justamente Alexa Hoffman, pues respondió hace ya apenas unas horas a través de sus redes sociales y puso, solo mis abogados y o familias cercanas están autorizados para emitir pronunciamiento alguno respecto del proceso legal que estoy llevando a cabo, si alguna persona ajena a estas realiza algún pronunciamiento al respecto, el mismo no constituye de ninguna manera mi autorización para ello y mucho menos representa mi opinión personal, por lo que de ninguna manera apoyo cualquier tipo de pronunciamiento emitido por persona ajena a mi favor, atentamente Alexa Parra, es decir... Alexa Hoffman. Alexa Hoffman, perdóneme. Qué bueno que haces declarar. Esto quiere decir muy claramente que desacredita lo dicho por Sergio Mayer, yo entiendo que no nos caemos bien, que me ha demandado, que ha perdido las demandas en mi contra, que vino aquí a pelear, que no puede justificar muchas cosas, como aquella del niño que le sacamos, donde claramente le decía a su equipo de trabajo, hay que todo México se entere que Sergio Mayer está, el diputado Sergio Mayer, no, el candidato a diputado Sergio Mayer está cambiando la vida a este niño, hay que utilizarlo para él, todo ese tipo de cosas sé que le han molestado y que me odia y que soy un enemigo muy visible de Sergio Mayer y que ha venido aquí a esta empresa a pedir que me despidan y que se ha metido en temas que no le importan, que no le interesan. Yo le preguntaría por qué, si andas tan preocupado con ese tipo de temas, por qué no vas y denuncias a Luis de Llano, ya que andas tan preocupado por ese tipo de temas. Y en este momento Alexa Hoffman dice, desacredito a Sergio Mayer, y me enteré también que le hablaron, le dijeron, no vuelvas a hablar de nosotros.